Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo quitar la contraseña olvidada en cualquier teléfono marca Samsung. Esto aplica prácticamente para cualquier teléfono de la marca Samsung, cualquier modelo. Tengan en cuenta que para quitar esta contraseña tenemos que formatear el teléfono y esto implica el borrado de todo el teléfono y de todas tus cosas. Déjame decirte que no hay programa, no hay software para solamente quitar la contraseña. Entonces aquí para quitar esta contraseña, repito, vamos a tener que formatear el teléfono. Entramos aquí a llamada de emergencia. Una vez aquí en llamada de emergencia vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen, sin soltarlo. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Los mantenemos presionados. Cuando se apague rápidamente, soltamos ambos botones y esta vez presionamos botón de subir volumen y botón de encendido. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón. Como ven, hemos forzado el apagado y a la vez hemos logrado entrada al menú recovery. Con el botón de bajar volumen se van a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y presionan el botón de encendido. Se desplazan a restablecer configuración de fábrica y van a presionar el botón de encendido y comenzará el formato o reseteo del teléfono. En este caso yo lo voy a hacer porque tengo unos archivos que no he respaldado. Ya cuando terminen ustedes el formato del teléfono, les aparece esta ventanita. Para salir de aquí, solamente presione un botón de encendido. Su teléfono se les apagará. En su caso, volverá a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente. Allí se conecta a internet y enseguida le hace poner tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste al teléfono. Si olvidaste tu cuenta de Google, tu teléfono ha quedado bloqueado con la cuenta de Google. Y para desbloquearlo, tienes que hacer un proceso muy distinto a este para quitar esa contraseña. Yo tengo métodos para quitar la contraseña. Me los puede, la cuenta de Google, perdón, me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto te los puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.